A inicios del mes de octubre, unos 148 productores de diferentes comunidades de Pérez de León se presentaron ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en búsqueda de una solución al problema que tendrán en la disminución de la producción cafetalera por la sequía que se presentó. Ante este tema, la Comisión de Café del Cantón se encuentra trabajando de lleno y buscando alternativas. El 14 de octubre se venció el plazo para que los afectados se anotaran en el MAC, para conocer cuál es la situación real que incluye afectación en las plantas y las deudas. Según indicó Román Chacón, secretario general de la UPIAB y coordinador de la Comisión, la disminución en las comunidades afectadas es de hasta un 40%. Esto significa que en el Cantón habrá una baja de 261 mil fanegas a 225 mil en la cosecha 2016-2017. Hay muchas situaciones que están dando. Me parece que lo del tema de la sequía va a ser una afectación directa en la reducción. También prácticas que se están dejando de hacer a nivel de los cafecultores. Hay una expectativa con las siembras nuevas, ¿verdad? También que podría mejorar, pero sí para esta cosecha 16-17 estamos teniendo una reducción importante en el volumen y por supuesto que preocupa porque estamos hablando de recursos que no van a haber en el Cantón disponibles, ¿verdad? Ante este panorama ya elevaron a los jerarcas del MAC una nota donde solicitan que se proceda a la condonación de deudas acumuladas actuales. Se subsidia el porcentaje de pérdidas estimadas a la disminución en la producción e invitar a la viceministra Ivania Quesada que esté en Pérez de León y conozca más acerca del tema. Esto lo tiene el despacho del Ministerio de Agricultura ya. A través de la Junta Electiva del Café también se pidió un informe de la situación real que hay con los productores. El Icafé vino, bueno, procedió desde hace inicios de año, visitas a fincas, entrevistas productores, ir y cuantificar, o sea, revisar esa parte, afectadas, cuánto duranos habían por mata, etcétera. O sea, todo eso es una visita técnica que arroja que hay una afectación directa del 40%. Chacón detalló que están haciendo todo lo necesario para apoyar a los productores. Siempre hay algo que hacer, o sea, nunca se puede decir que no se puede hacer algo porque hay una situación compleja que está viviendo la gente con las deudas. O sea, por lo menos con solo el tema de prórroga y las deudas la gente va a tener un poquito de tranquilidad. Pero hay que insistir, digamos, que el responsable de una deuda soy yo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar las opciones que es el gobierno el que tiene la palabra. Nosotros siempre planteamos que fuera el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social también pudieran sumarse, porque es una situación compleja, en un momento crítico de una de la región de Pérez de León, lo que llamamos una, como una cordillerita ahí entre Daniel Flores, Platanares, Pejiballe, alguna parte de Pejiballe. Recordemos que esto fue simplemente porque hubo una florea excelente y no llovió, entonces no pegó. También dijo que no pueden hablar de plazos, pero que es necesario el apoyo. Alguna parte donde cayó un aguacero en ese momento, hubo, hay un cuaje importante de cosecha, pero bueno, la realidad es que hay una situación compleja en los caficultores y que necesitamos hacer algo. Y la opción está ahí y bueno, ya estamos trabajando sobre el tema y esperamos que haya una solución. En el tema de plazos sí uno no podría decir, porque no depende de uno. Lo que es estatal es complicado, es lento, pero sí estamos trabajando sobre el tema. ¿Cuál sería la solución en este caso? Es que por lo menos cuando ellos plantean un subsidio, recordemos que con el TLC no se pueden dar subsidios. Con donación de deudas es muy difícil, o sea, aquí la salida es prórrogas. O sea, hay 11 entidades financieras donde deben nuestros caficultores, desde bancos, fundaciones, cooperativas. Se espera en los próximos días tener una respuesta por parte de las autoridades.